¡Suscríbete al canal! Ser como la esclava del harén Que se cree inferior a su señor Hazlo si te place pero entonces te impresiona Que la humanidad te considerará Pequeño, mezquino, débil Y te tratará en consecuencia No viendo tu energía te considerarán Como un ser que merece lástima Solo lástima Sé fuerte por el contrario Y cuando veas una iniquidad Y la hayas comprendido Una iniquidad en la vida Una mentira en la ciencia En sufrimiento impuesto por otro Revélate contra la iniquidad La mentira y la injusticia Lucha La lucha es la vida Tanto más intensa Cuanto más vivas sea que ella Por el temor de quererme Tanto como yo te quiero Has preferido Primero para salvarte Perderme Contigo no siento mariposas en el estómago Contigo un caos invadí mi mente Los planes, la idea era no sucumbir ante cupido Pero tus ojos, tus benditos ojos espaciales Me transportan a otra galaxia La meta era continuar con mi querida solida Con mi única aliada En mi viaje Pero tus labios Tus exquisitos labios rojos Me provocan Una explosión pasional De la cual no quiero Ni puedo escapar Contigo las calles Las letras se llenan de vida Tu aliento sobre mi piel Revivio de poco a poco Mis sentimientos muertos Sentimientos muertos Letras vivas Rolas breves Como la vida Por el temor de quererme Tanto como yo te quiero Has preferido Primero para salvarte Perderme Por el temor de quererme Tanto como yo te quiero Has preferido Primero para salvarte Perderme Sentimientos muertos Letras vivas Rolas breves Como la vida Cristian Tisca La maldita 668 Chalco es una muerta Oriente Estado de México Delincuente Número 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 Gracias.